hola hola amigos bienvenidos a mi canal aquí les traigo otra bonita decoración de este pastel que voy a hacer como para cumpleaños con unas flores muy bonitas aquí tengo un pan de vainilla esta es una medida a 9 y lo que estoy haciendo es aquí voy a hacer una crema que la voy a poner de relleno esta es una crema de raspberry la crema va a ser de raspberry pero lo que estoy haciendo aquí es que puse poquito del whipped cream y estoy poniendo mermelada de raspberry y nada más lo voy a lo voy a mezclar muy bien esta crema sabe muy deliciosa también cuando si la quieres hacer de cualquier sabor que venga la mermelada nada más revuelve con un poquito de crema y sale la crema muy rica es una manera fácil de que hagas el relleno y sabe muy rico bien mezcladita nada más aquí estoy humedeciendo un poquito mi pan ya saben que me gusta ponerle un poquito de jarabe y le voy a poner la crema aquí le puse la parte de arriba y también un poquito de jarabe ya saben para que si el pan en dado caso que estuviera un poquito seco esto le da humedad y lo hace saber mucho más rico aquí le estoy poniendo los soportes porque este pastel va a ser de esos pasteles que yo hago que son dos en uno que rinde bastante y aquí lo que estoy haciendo es ponerle un poquito de los soportes que uso estos popotes esto los encuentras en la tienda la smart home final aquí nada más le estoy poniendo un poquito de crema para tapar los popotes que le puse no es tanto para taparlo sino para que anivele también un poquito arriba y le voy a poner este cartoncito que va a ser la división de estos dos panes como les dije ese es el que hago yo dos en uno también así los hago cuando son pues los pasteles altos de esta manera también te rinde mucho más el pastel porque pues cuando lo partes primero reparte la parte de arriba y pues luego quitas el cartoncito y va a la parte de abajo y de igualmente lo voy a rellenar con el mismo con la misma crema de raspberry que hice un poquito de jarabe nuevamente y la crema ya le ponemos la parte de arriba y vamos a humedecerla también otro poquito no solamente le da más suavidad al pan el jarabe sino que también le da un buen sabor es un jarabe preparado luego en otro vídeo también voy a mostrarles cómo lo hago aquí le voy a poner una capita de buttercream nada más para atrapar un poco las borronas y sea más fácil ahorita que ya lo vaya a cubrir completamente esto lo que hace pues como les dije atrapa las borronas y ya a la hora que lo va uno a cubrir completamente pues es como que es más fácil porque no tienes el riesgo que las borronitas van a caer y es más fácil como están mirando aquí en la imagen que le ponga uno ya el buttercream final porque queda más limpio también esto yo lo hago también cuando tengo tiempo de poder hacer esto cuando ya terminé mis trabajos o que no tenía mucho porque si es que estoy con mucho trabajo no tengo mucho tiempo de estarle poniendo esta capita sino que nada más lo cubro con mucho cuidado pero si 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 tienen tiempo si aconsejo que se la hagan porque se embetuna mucho más 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 a gusto aquí utilice esta manga pastelera con la duya la duya gruesa para embarrarle un poco el betún también es una manera fácilmente de que se lo pongas al pastel es como que más rápido y aquí nada más estoy tratando de emparejar un poco porque ya saben que esto de alisar los pasteles tratar de dejarlos bien pues cuesta un poco de trabajo tiene que uno ponerle quitarle acomodarle así es que nos cuesta algo de tiempo este proceso y más si queremos pues que el pastel quede muy bien alisado verdad hay algunas veces que no necesita tanto detalle que quede perfectamente alisado pero en otras ocasiones que tiene que quedar muy bien pues tenemos que poner lo mejor de nosotros para alisarlo y que nos quede muy bonito así es que tómense su tiempo haciendo este trabajo para que también nuestros clientes queden pues muy satisfechos con el pastel que hicimos verdad y pues vuelvan por supuesto aquí con esta que será espátula grande que tengo la utilizo para cuando son pues pasteles un poquito altos me ajusta muy bien la altura aquí ya nada más la estoy acomodando un poco arriba y pues ya al último le paso la servilleta un poquito nada más para que me ayude a acomodarle arriba ahí se me levantó un poquito en la orilla pero no hay problema eso se acomoda ya tengo mi receta de este buttercream que utilizo para si gustan pasar a verlo y si lo hacen exactamente como se los digo ahí pueden hacer esto de la servilleta pero tienen que seguir muy bien los pasos bueno pues aquí ya lo alisé y todo y lo que estoy haciendo es compré esto este listón en la tienda Hobby Lobby y se lo estoy poniendo en la parte de abajo me acomodadito tratar siempre de que quede parejo que no nos quede pues arriba y abajo ahora le voy a poner también en la parte de arriba irle dando vuelta al pastel sin mover mucho la mano para que no nos quede el listón movido de cualquier manera en este tipo de de frosting que es el buttercream este que yo hago si algo pasa que el listón quedó choco de un lado pues se remueve fácilmente se puede quitar fácilmente y no se no se trae todo el frosting como si fuera el whipped cream si cuesta más trabajo porque se traería todo el el frosting pero en el buttercream es diferente y aquí le estoy poniendo una tercera línea en medio igualmente darle vuelta al pastel y no mover la mano para que quede del mismo lugar ya al último se mira tenemos que ver que queda en la misma dirección de las otras donde empezamos y nada más le acomodamos le cortamos y le acomodamos un poquito ahora tengo también este listón en color dorado también lo compré en la misma tienda y esto se lo voy a poner en la parte de a mero abajo casi encima del negro y comenzando también en donde empecé a poner las las líneas negras también ahí comienzo siempre que pongas una decoración así que sean de listones o algo siempre comienza en el lado que comenzaste es el primero para que toda esa parte de los recortes y todo eso siempre quede en la parte de atrás y queden todos en el mismo lugar eso sí te recomiendo que siempre comiences en el mismo lugar donde comenzaste así todo va a quedar en un mismo lado y puedes tener un frente más limpio un frente más limpio Estas flores están muy bonitas También las compré en la tienda La Hobby Lobby Ahí tienen una gran variedad de flores Y muchas semillas naturales Esto fue uno de los que me gustó Precisamente de estas que compré Si tienes oportunidad No vayas tanto a comprar Flores en la tienda Del dólar y todo eso O bueno también muchas veces depende De lo que la clienta quiera pagar Porque a veces quieren un pastel bonito Pero no quieren pagar mucho Entonces a veces uno si tiene que recurrir A esas tiendas Cuando también no quieren flores naturales Ni gastan mucho en flores Así como en esa tienda Que cuestan un poquito más Pero ya sabes Mientras más cosas bonitas le pongas al pastel Que se vean más naturales Pues por supuesto el pastel te va a lucir Mucho más Aquí al ramito de estas flores Hay unas que me costaban hasta 10 dólares Y las otras Estas que van solitas Me costaban casi 5 dólares cada uno Y también pues por supuesto Es su precio normal Pero ya cuando pagas Te dan un gran descuento Que casi te quitan la mitad Entonces pues de todas maneras De todas maneras salen muy bien Y pues lo mejor que queremos Es que se vea el pastel Que luzca muy bonito ¿Verdad? Aquí nada más le estoy poniendo ya Los toques finales Para ya acabar el pastelito Nada más las hojas Y ya lo tenemos listo Este pastel le hice Hice 40 cupcakes Pero no lo pude grabar También les puse una florecita arriba Para que combina un poco Con el pastelito Y aquí quedó ya nuestro pastelito Muy bonito Acomodarle las flores bien Para que luzca bien Bien amigos Pues aquí tengo el pastelito Me quedó muy bonito En realidad quedé muy contenta con él Espero que a ustedes también les guste Por favor ya saben Si les gustó este video Si les gustó mi pastelito este Regálenme su like A los que van llegando Y quieran suscribirse a mi canal A los que ya se suscribieron Muchas gracias amigos Por su apoyo Y nos vemos en un próximo video Bye bye